Existe un vínculo entre los teléfonos celulares y el cáncer. El jurado aún está deliberando sobre si existe o no un vínculo entre los teléfonos celulares y el cáncer. Algunos científicos creen que el campo de radiación electromagnética que emiten los teléfonos celulares es responsable del desarrollo de ciertos tipos de cáncer, especialmente los tumores cerebrales. Este es un tema controvertido con muchas teorías, pero poca evidencia real. Hasta el momento, ha habido muchos estudios de celulares y cáncer. Sin embargo, no han demostrado un vínculo entre los dos. Por ejemplo, un estudio involucró a más de 400.000 participantes que todos usaron teléfonos celulares durante muchos años. En este estudio, los investigadores no pudieron encontrar evidencia de que los teléfonos celulares causen cáncer. A veces, los estudios de investigación parecen proporcionar evidencia de que los teléfonos celulares contribuyen al cáncer, pero la evidencia es contradictoria. Por ejemplo, un estudio produjo cierta evidencia de una conexión entre los teléfonos celulares y el cáncer. El cáncer afectó a las glándulas salivales, y solo un pequeño número de participantes del estudio realmente lo desarrollaron. Uno de los principales problemas con este estudio es que muchos de los participantes usaron productos de tabaco. Dado que se sabe que los productos de tabaco causan cáncer, es difícil determinar si el cáncer se desarrolló, como resultado del uso de teléfonos celulares o como resultado del tabaco. Dado que la mayoría de los estudios sobre teléfonos celulares y cáncer no han sido concluyentes, se desconoce si los teléfonos celulares pueden o no causar cáncer. Sin embargo, algunas personas optan por tomar precauciones, por si acaso. Por ejemplo, pueden decidir usar sus teléfonos celulares para llamadas telefónicas muy cortas y solo cuando sea absolutamente necesario. Otros pueden usar auriculares para sus teléfonos celulares, ya que la teoría de que la exposición a la radiación causada cuando una persona tiene una antena de teléfono celular cerca de su cabeza puede ser un factor importante en los tumores cerebrales. Algunos optan por limitar la cantidad de tiempo que sus hijos pasan con los teléfonos celulares, ya que los tejidos en desarrollo pueden ser más vulnerables a la radiación. Aunque el vínculo entre los teléfonos celulares y el cáncer aún no se ha comprobado, algunos científicos afirman que es solo una cuestión de tiempo. Afirman que tardaron años en descubrir el vínculo entre fumar cigarrillos y el cáncer de pulmón. Como tales, les preocupa que las personas tarden una cantidad similar de años en descubrir el vínculo entre los teléfonos celulares y el cáncer. Aquellos que creen que los teléfonos celulares causan cáncer a menudo citan estudios imperfectos como una razón por la cual no se ha probado ningún vínculo. Por ejemplo, algunos estudios definen el uso regular de teléfonos celulares como solo una vez por semana. En realidad, el uso típico de un teléfono celular puede ser mucho más que eso. Si los estudios de investigación no experimentan con el uso típico de teléfonos celulares, los resultados pueden ser dramáticamente erróneos.